Hola, en este video te enseño cómo cambiar tu número de CEL en Cheesebank. Lo primero será ingresar a nuestro perfil de Cheesebank. Luego vamos a ingresar en transferencias y cuando estemos en ese apartado vamos a ir en la parte inferior donde dice Settings o Configuración. Al ingresar allí vamos a escoger la opción que dice Configuraciones de CEL y cuando ingresemos a las configuraciones de CEL vamos a desactivar nuestra cuenta. Sí, debemos desactivarla para luego volver a añadirla. Confirmamos el procedimiento y una vez se haya desactivado esta cuenta volveremos al menú principal. Vamos a hacer clic en el botón de transferencia vía CEL y allí vamos a ingresar nuestros datos con nuestro nuevo número de CEL y listo amigos.